de cuánto es la fortuna de manny ramírez señores conoce de cuánto se estima que pudiese ser el patrimonio de este dos veces ganador de serie mundial gracias a ustedes por estar ahí con nosotros encima de parte nos un fuerte abrazo que dios les bendiga a ustedes y a los suyos manny ramírez es un ex harinero profesional dominicano ramírez jugó en las grandes ligas durante un par de 19 temporadas con los indios de cleveland hoy guardianes los medias rojas de boston los toyores de los ángeles medias rojas de boston y bueno si medias rojas de boston ya dije en medias blancas de chicago quise decir y los reyes de tampa pues luego terminó con una última temporada de la liga profesional de china reconocido por tener una gran habilidad y poder de bateo fue nueve veces sirven su logro a partir de noviembre del año 2022 el patrimonio neto de manny ramírez se estima en aproximadamente unos 90 millones de dólares aunque según varios puede ser recursos de wikipedia forvers el patrimonio neto estimado de manny es de alrededor de 115 millones de dólares pues esto ha ido ascendiendo producto de que también él tiene un contrato que año tras año le genera más dinero aparece aparentemente humanidad mire no se conoce no es muy conocido por tener grandes negocios al alto por lo menos no públicamente se estimaba que en el 2017 su este su 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 valor económico o sea su fortuna ascendía a 200 perdón a 65 millones de dólares 85 en 2018 y así fue sucediendo a medida de los años 25 5 o sea 10 más o sea dígase el 2019 85 2020 95 2021 105 y 2022 200 verón 115 manny pues se encuentran en el top 15 de los peisbolistas que han pues que amasa una fortuna gran fortuna y uno de los latinos con el patrimonio más grande lista la cual le cabeza a les rodríguez con amplia distancia seguido de albert pujols ambos con raíces dominicanas también aunque en sus tiempos de pelotero manny ramírez pues se hizo popular por las conductas desacertadas y la actitud problemática del criollo pues lo cierto es que ramírez lleva una vida y una actitud muy diferente al día pese a su enorme fortuna luce un estilo de vida muy sencillo y está más conectado en el aspecto religioso se suele ver disfrutando de las bondades y pequeñas grandes cosas en las redes sociales así es señores que por ahí andan la fortuna de manny ramírez como ustedes pueden ver una persona muy humilde también y a propósito por cierto hace unos días pues él les relajaba en un lugar que decía que estaba en la ratonera donde estaba comprando ropas y pues pero nada era un asunto un poquito jovial un poquito acoso de lo que dice decía manera mire porque realmente el dinero tiene bastante algunos premios para mencionarle para despedirnos ya premios de vida manuel aristide ramírez nació con él si da nació el 30 de mayo del año mil novecientos noventa y dos en 72 en santo domingo república americana estaba obsesionado con el béisbol mientras que silla después que recía en este ambiente cuando tenía ocho años su abuela le regaló un uniforme de los doyers con el número 30 en la espalda en el año 1985 se mudó a la ciudad de new york pasó su infancia en washington high un barrio de alto del alto manhattan aquí en la ciudad de new york con una gran población de dominicano a menudo jugaba pues pelota durante la su infancia ramírez pues asistió a la escuela secundaria de george washington entre los años 1987 a 1991 señores así así es como decíamos eso es parte de la vida de mani ramírez pero sobre todo su fortuna gracias a ustedes por estar ahí con nosotros que dios les bendiga mi gente